Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis visionarios? Bueno, aquí tenemos el primer ganador del concurso de Instagram del coaching call que sorteamos el otro día. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Eloy, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí, contento por el sorteo este, que más o menos. Vale, pero pues nada, la idea un poquito con el sorteo era que, bueno, pues de los seguidores de la comunidad visionarios, tanto de Instagram como de YouTube, pues a sortear esta llamada para que podáis un poco hablar conmigo, para ver qué cosas queréis resolver y qué dudas tenéis acerca de, pues, a vuestra libertad financiera o de nuestras intenciones de empezar a invertir en bolsa, entonces un poquito, pues, poder llegar a cumplir esos objetivos, pues seguramente que surgen un montón de dudas, un montón de miedos quizá, de trabas, de bloqueos, pues un poco la idea es intentar resolverlas con el ejemplo, por ejemplo, de Joseba, que es el que ha ganado y seguramente, pues con esto inspirar también, porque al final todos, cuando vamos aquí a empezar a invertir, pues nos encontramos un poquito con las mismas dudas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Joseba, cuál es su situación y vamos a ver cómo le podemos ayudar para que vaya avanzando. Pues nada, pues yo me llamo Joseba, tengo 32 años, tengo trabajo fijo, llevo ya más de 10 años trabajando lo mismo, en ambulancias, estoy contento y nada, pues estoy buscando una manera de rentabilizar un poco los ahorros sin buscar el típico plan de pensiones del banco, entonces, bueno, estoy descubriendo un poco, pues viendo un poco muchos vídeos de YouTube, empezó con los bitcoins, creo, y a través de ahí, pues me fui llevando vídeo a vídeo, bitcoin, inversiones, trading, y bueno, pues eso, estoy aquí ahora, llevo viendo muchos vídeos de visionarios, me están convenciendo la manera, me gusta, pero es que, claro, me da mucho miedo empezar y pagar el curso, sinceramente, por las dudas que tengo, porque tengo muchas dudas de si me va a servir, si no, si voy a ser capaz, eso. Porque siempre suena un poco la bolsa como... a mí lejano suena, ¿sabes? como... pero bueno. Pero, ya que, mira, ahora esto que me acaba de llamar un poquito la atención, ¿qué es lo que te parece lejano de la bolsa? ¿Qué es lo que tú crees que...? Pues que nunca lo he tocado, nunca he tenido a nadie al lado que me recomiende, me hable sobre esto, con todo el mundo que hablo, que si broker, que si te vas a comprar un Ferrari, que si... pues bueno, pues... y no llevo a más, pero es que yo sigo un poco empeñado, la verdad, y no sé, no sé, creo que se puede, no sé, viendo los vídeos de los alumnos y las entrevistas, ayer, por ejemplo, vi la de Sergio, una entrevista que hiciste un alumno, Sergio, empezó con una cuenta pequeña, tal, y sigue, supongo, con una cuenta pequeña, pero se le veía contento, motivado, nada, y eso sería, no sé. Sí, sí. Es que eso es un poquito, te entiendo perfectamente, porque al final, cuando tú, claro, tú tienes tus amigos de toda la vida, probablemente, o los de tu trabajo, lo que sea, o tus familiares, que tú les hablas de esto, es algo como que, claro, lo que han visto en las películas, lo que han visto en los periódicos, y es... hay incluso... que me sigue pasando a mí, ¿no? Que yo, o sea, cuando comento un poco lo que hago y tal, es como, ostras, pero no tienes miedo, pero tal, pero no vas a perder el dinero, y digo, es que si tú sabes, o sea, es que la gente no tiene idea, cuando tú sabes lo que realmente estás haciendo, no hay peligro. Obviamente estás invirtiendo dinero, pero bueno, como puede ser comprar un piso, o sea, es una operación financiera, como otras, ¿no? Pero una vez... Se puede controlar el diálogo, que es lo que veo. Y es lo que no tengo ni idea. Claro, pero porque es un... o sea, bueno, tú ya lo habrás visto, has visto muchos vídeos de Bitcoin, de siendo, pues, imagino, Forex, acciones de Española, y has visto que hay tantas posibilidades de inversión, tantos productos financieros... Sí, ahora sí. Gracias a largo, y al final, claro, te haces un lío y no entiendes por dónde empezar, ¿no? Sí. Pero claro, cuando tú intentas averiguar de esto, pues, también hay mucho caos de información, porque en Internet hay de todo, ya no sabes lo que es verdad, lo que es mentira, lo que intentan venderte el curso, o realmente si hay gente que gana dinero, y es que te digo esto porque yo cuando empecé a invertir me encontré con esto, yo llevo desde el 2010, y también, pues, es el día a día de los alumnos. Mucha gente nos pregunta, oye, me interesa el curso, pero tengo esta pregunta porque no entiendo si realmente voy a ganar, si el curso es para mí, si es muy avanzado, y todas esas cosas que al final la gente, pues, se agobia. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices porque nos llega a todos los días, cosas así, ¿no? Vale. Bueno, por lo menos, vale. Eso, en ese sentido, no te preocupes. Yo creo que cuando uno tiene esa inquietud de decir, joder, que aún así sigo, ¿no? Detrás de esas ganas de querer invertir y demás, pues, al final hay que tirar del hilo, ¿no? O sea, ir un poco viendo por qué tienes esa necesidad. Pues, tú crees en que tú realmente puedes ganar. Definitivamente te digo que se puede. Lo que pasa es que habrás visto que hay muchas estrategias y tienes cuál es la que va con tu personalidad. ¿Qué es lo que tú vas buscando o qué es lo que te ha cuadrado más un poco de lo que has visto hasta ahora? Pues, mira, yo he hecho un curso de una estrategia de trading y sirve para Forex, para criptos, para todas las acciones, en general, así, para todos los activos, digamos. Pero resulta que para Forex y criptos y así son unos movimientos como demasiado explosivos, digamos. No sé si es que tampoco he pulido la estrategia y la estrategia funciona. Estoy en un chat que la gente saca rendimiento y tal, pero veo que a la mañana, a la noche, a mediodía, como muy pendiente hay que estar para poder sacar pellizquitos y, bueno, y claro, y para empezar con cuenta pequeña, claro, que es que tampoco sé que no se puede ganar desde el primer día, que esto hay que invertir tiempo, que hay que aprender y eso es lo igual que me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Que me lo tengo que tomar con más calma también y dedicarme a algo en concreto y esto lo veo como algo más, no sé, más rentable a largo plazo, digamos. Mejor que, más cómodo que el trading intradía, así, digamos, o a diario, no sé. Creo que puede ser como más cómodo, entre comillas. Claro. A largo plazo, ¿eh? A largo plazo algo. A mí, bueno, me pasó un poco de similar porque yo también empecé con trading, con intradía, haciendo futuros, forex, de todo, y al final, habiendo tenido exposición o tocado un poquito todos los palos que hay, vas viendo qué es lo que te gusta. Cuando yo hacía day trading veía que ganaba, pero digo, es que no me compensa porque estoy todo el rato, al final, delante de la pantalla y un poco en tensión, ¿no? Porque tienes que capturar ese movimiento, tal, y luego que cuanto más estás en el mercado, al final también puedes cometer más errores, ¿no? Porque el mercado, al final, siempre va un poco a buscarte las cosquillas. Entonces, poco a poco veía que no solo me encontraba un poco más nervioso, más en tensión y demás, sino que, además, cuando compraba esas empresas, al día siguiente las volvía, porque claro, era intradía, entonces... No, todo el día, mirándose. Y al final las vendía, pero al día siguiente a lo mejor la veía y digo, joder, es que ha seguido subiendo. Entonces, dije, si la comprase un poco más a largo plazo, no solo hubiera estado más tranquilo, decir, bueno, pues ya la he comprado, ya no tengo nada que hacer, sino que la dejo que corra. Y, además, hubiera ganado más rentabilidad. Entonces, me fui haciendo más, es lo que te digo, ¿no? Es importante encontrar el estilo de trading que vaya con tu personalidad. Porque, claro, hay gente que dice, oye, a mí me gusta mi trabajo. O sea, yo quiero, obviamente, tengo unos ahorros, creo que puedo rentabilizar esos ahorros. No los quiero tener, como tú dices, en el banco, pero tampoco busco algo de estar todo el día, porque para eso ya hago lo que me gusta, ¿no? Es ambulancias o el caso que sea. Entonces, encontrar algo que tú sepas, que aunque vas en la ambulancia, dices, joder, el dinero acaba de abrir el mercado, veo que la bolsa está subiendo y tal, y se está rentabilizando mi dinero. Y, además, al final, lo que todos buscamos es el disfrute. Es que no estoy haciendo nada y aún así estoy ganando dinero, ¿no? Claro. Claro. Entonces, eso, ya te digo, yo, o sea, el visionario tiene esta estrategia porque, al final, fue evolucionando en eso, ¿no? Al final vas leyendo libros, vas viendo esto, ostras, pues esto lo voy a aplicar, lo voy a... Y vas moldeando tu estrategia. Entonces, al final, de la manera en que se ha diseñado el curso, porque también yo me centro en esa clase de personas que, como yo, buscan, a la misma vez que hacen otra cosa, pues, rentabilizar sus ahorros, al final todo se ha diseñado en función de eso, de la manera en que se arman las órdenes, como el chat estamos ahí hablando todo el día, pero no es un chat en el cual hay que estar activamente todo el rato, sino que ya es simplemente, pues, aprender de lo que va pasando, pero si tú trabajas durante el día, pues, llegas por la noche, lo lees, te pones y listo, ¿no? Entonces, es distinto en esa manera, no son chat de entradas. O sea, a veces tenemos una entrada que puede ser que se diga por el chat, que tenemos un chat, además, específico para ello, pero son entradas que son muy escoládicas. O sea, a lo mejor tenemos una cada tres semanas, cuatro o seis, o sea, depende, ¿no? Un poco de la situación. Perdón. Sí, sí, dime, dime. Que la estrategia está pensada para tener algo previsto ya, o sea, ¿no? Una entrada prevista, algo que has estudiado previamente, ¿no? Y la entrada está prevista para... Vale. Pues, mira, a ello igual me te pregunto ya de paso. Da tiempo, ¿no? A coger las entradas. Hay que andar. Mira, cuando nosotros hacemos el informe semanal, ya sea, bueno, normalmente yo lo preparo un poquito de qué va a ir, aunque lo haga yo, lo haga Josito, nosotros seleccionamos ya las empresas que tenemos en vigilancia para la semana. Entonces, yo le digo a Josito, bueno, hay que armar esta, esta y esta. Entonces, necesitamos lo que se llama la cartera modelo, que es un PDF, que lo dejamos en subido para los alumnos, y ahí tenemos todas las actualizaciones de los stops de las empresas que ya tenemos en cartera, y además tenemos las nuevas empresas que tenemos en vigilancia para la semana siguiente. ¿Qué es lo que yo hago con mi dinero personal? Entonces, al final, lo que tú como alumno estás viendo es cómo yo estoy gestionando mi dinero para rentabilizar los ahorros. Entonces, tú vas aprendiendo de esto en tiempo real, ¿no? ¿Por qué se subió el stop? ¿Por qué estás seleccionando esta empresa? Muchas de ellas incluso acaban en un entorno semanal, ¿no? Porque al final queremos dar también a la transparencia de decir, mira, nosotros decimos una cosa en una semana y la semana siguiente tiene mucha probabilidad de que pase, ¿no? De forma que así también, pues la gente nos va siguiendo y va viendo qué acertamos, etcétera. Entonces, el mismo domingo ya tenemos toda la estrategia para la semana y saltan esas entradas porque se arman las órdenes. Tú ya no tienes que hacer nada, se arman en el broker. Eso, pues, si salta y te... O sea, aunque tú lo estés mirando o no lo estés mirando, ya va a dar, digamos, si tienen que darlos, ¿no? Ya, entiendo, vale. Vale, vale. O sea, que no hay que estar tanto pendiente en la pantalla como... O sea, hay que hacer un trabajo previo antes de... En visionarios, la estrategia es a mercados cerrados. O sea, nosotros ya sabemos qué tipo de empresas buscamos, qué fundamentales tienen que tener, qué técnico... Y cuando se cumple eso, armamos la orden porque sabemos que está muy cerca de romper. Y cuando armamos la orden, ya no depende de nosotros. O sea, en realidad nunca depende de nosotros, ¿no? Porque el mercado hace lo que quiere. Pero una vez que está armada la orden, ya es simplemente que el mercado... Que suba, que se compre esa empresa y tú ya eres accionista. Entonces, automáticamente, también se te coloca el stop loss y tú ya... Solo pueden pasar dos cosas. O que te salte el stop loss o que la empresa siga tirando, ¿no? Vale, vale. Y si sigues tirando, pues, aunque tú estés mirándolo o estés en la ambulancia o estés con tu familia o estés haciendo lo que estés haciendo, eso seguirá su curso. Vale. Vale. Es que eso, las principales dudas que tengo es que no sé cuándo comprar, no sé qué momento poner un stop loss, no sé cuál es el take profit de salida, de la acción que compró... Eso. Necesito un orden, una estrategia, vamos. Eso es... Mira, obviamente todo eso lo explicamos en el curso, pero te adelanto un poquito la manera en que nosotros lo enfocamos. La compra siempre se produce cuando tenemos los planetas alineados. Eso lo he repetido, probablemente lo has escuchado algunas veces en los otros canales, que es como nosotros nos basamos en maximizar la probabilidad de éxito porque de todas las operaciones que pueden salir del mercado, pues, imagínate, en todas las acciones que hay, en todos los productos financieros, etcétera, lo que vamos buscando es maximizar la probabilidad de éxito para que ya que vamos, como tú bien has dicho, supone un riesgo invertir en bolsa, pero que ese riesgo sea el mínimo y sobre todo que si tengo X de riesgo por cada unidad de riesgo que estoy asumiendo, que pueda ganar mucho más, ¿no? Potencialmente. Claro. Lo que hacemos es, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Pues empezamos a hacer filtros de análisis fundamental. Si la empresa tiene muy buenos fundamentales, quiere decir que probablemente tiene un producto muy bueno que la gente está comprando, pues, si la gente consume el iPhone, pues, lo compro yo, se lo compra mi amigo, mi familia, tal, 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 todo el mundo está comprando ese teléfono, al final va a ser que Apple facture más dinero y si factura cada vez más dinero, quiere decir que esa empresa se está revalorizando, está cogiendo más valor. Entonces, los institucionales, que son los inversores grandes que realmente mueven el mercado, es decir, los fondos... Mueven el precio de la acción, ¿no? Exacto. Empiezan a comprar esas acciones y van a subir el precio. Entonces, técnicamente, pasamos ya al segundo paso, técnicamente, esa empresa va a empezar a hacer un dibujito, un gráfico, va a estar cerca de máximos históricos. Hay gente que compra cuando la empresa ha bajado mucho porque dice que está barato, etc. Nosotros no, nosotros compramos cuando está en o cerca de máximos históricos. Ya, me llamó la atención eso al principio, la verdad, sí. Claro, pero si lo piensas, para nosotros tiene todo sentido del mundo porque cuando ya ha subido a máximos históricos, ya ha habido alguien que ha puesto su dinero, ha puesto el riesgo y nos lo ha puesto a nosotros en bandeja. Ya, entiendo. Porque rompa a máximos históricos, nosotros vamos a disfrutar de toda la subida con mucho menos riesgo. Si tú compras en una empresa que ha caído mucho, o sea, para que esa empresa haya caído mucho, alguien la ha tenido que vender. Ajá. Si alguien está vendiendo, ¿por qué la está vendiendo? Si es una empresa buena, ¿por qué la vas a vender? Ya, claro. ¿Entiendes? Entonces, una cosa que siempre digo es el precio, el gráfico, ¿no? Lo que se va formando es el rastro que deja el dinero. ¿No? Ajá, sí. Si tú sigues el precio, si tú sigues, si la empresa va subiendo, entonces quiere decir que se está poniendo dinero y que tú vas a ganar dinero. Ya. ¿Entiendes? O sea, tiene todo el mundo. Y si la empresa sube es porque hay demanda, si la empresa baja es porque hay oferta. Si hay oferta, la gente está vendiendo. Si hay demanda, la gente está comprando. Vale. Para que tu dinero, tus mil euros, diez mil euros de hoy se conviertan en once mil, doce mil, quince mil, ese dinero, o sea, esas empresas que tú has intercambiado por tu dinero tienen que revalorizarse. Nunca vas a ganar dinero si la empresa cae, si la empresa se devaloriza. ¿Entiendes? Está malo, sí. Comprando en máximos, comprando fundamentales, comprando técnicos que ya tú estás viendo, que explicamos cuáles son los patrones técnicos que tienen que ocurrir, etcétera, que indican que existe una acumulación institucional porque los institucionales están comprando y eso deja un dibujito a lo largo de los días y las semanas te indica que tienes mucha probabilidad de que haya detrás dinero de gente muy seria que realmente cree en la empresa. Entonces, sí, tienes un riesgo, pero tienes un riesgo mucho menor que comprar una acción a voleo que no se ha venido a ver. Ya, ya, entiendo, sí. Vale, sí, eso está claro. He visto los cuatro vídeos y la verdad que está muy bien explicado, explica mogollón los cuatro vídeos, esos gratuitos, la verdad que me gustó. Te hacen intensos a veces. Bueno, pero no sé, la verdad que nombrar bastantes cosas pues que igual no sabía yo, que no me sonaban, no sé, está muy bien, la verdad, me han gustado, sí, sí. Para empezar a oír cosas más y empezar a aprender un poco, por lo menos. El método visionario, al final, lo que tú has dicho, son cosas interesantes que quizá nunca has oído porque lo típico que uno piensa cuando empieza a invertir en bolsa, a comprar barato o incluso lo que tú sabes de que comprar acciones de España y tal. Eso. Ves esto y dices, no, no, o sea, compra empresas que hagan esto, que hagan lo otro, entonces, claro, te cambia un poco, pero cuando escuchas el razonamiento dices, hostia, pues, en verdad tiene sentido, ¿no? Ya, claro, sí. Sí. Vale, a ver, si es que tengo aquí apuntado, Eloy, pero... Tu pregunta, tu pregunta. Eso, lo de la, coger a tiempo las entradas, me, me, tenía dudas. ¿Cuánto porcentaje de tu cuenta inviertes en cada empresa, por ejemplo? ¿Tienes una norma también para eso? Nosotros invertimos 20% de, de, la, el, de la cuenta en el, en cada valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando, empresas realmente buenas en cada año, no hay tantas. ¿Qué quiero decir con una empresa realmente buena? Todas las empresas son buenas o todas las empresas son malas. Lo que pasa es que hay momentos en que una empresa, pues, hace una rentabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Porque combinamos los fundamentales, combinamos el técnico, hay un patrón de mucha gente en corto, que también hemos comentado varios en informe semanal. Sí. Salina en unos planetas, la empresa, la industria a lo mejor está muy caliente porque, yo qué sé, han abierto una nueva ley y qué tal. Puede ser varios factores, ¿no? Entonces, cuando estas empresas se ponen a tiro, suben mucho en poco tiempo. Entonces, lo que queremos es maximizar la exposición que tenemos a esa empresa, pero sin pasarnos de la raya. Es decir, no vamos a meter un 100% de la cartera en una empresa porque si sale bien ganaremos mucho, pero lo que hay que tener en cuenta es que puede ser que nos salga mal. Entonces, si nos sale mal, tenemos que poder no perder toda la cuenta porque hay una cosa que también explicamos en el curso de gestión de riesgo, del módulo de gestión de riesgo que se llama la asimetría del mercado. Si yo pierdo un 50% de mi cuenta, ¿vale? O sea, si yo tengo 10.000 euros y invierto en una empresa, meto un 100%, me apalanco, etcétera, etcétera, y pierdo y la empresa mañana sale una noticia y cae un 50% o a lo largo de los meses empieza a caer, caer y pierdo un 50%, si yo quiero volver a los 10.000 iniciales, tengo que hacer un 100% de rentabilidad. Solo para volver a los 10.000 iniciales. O sea, fíjate mentalmente el bajón que te da de decir, ya conseguir un 100% en una cuenta. Estoy como al principio. Y encima solo para estar como al principio. O sea, no estamos hablando de que te vas a comprar un Ferrari y si haces un 100%. No, o sea, es que vas a volver al punto inicial. Entonces, en ese momento, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que, de esa manera, hay que gestionar el riesgo. O sea, no es yo he perdido un 50% para volver a donde estaba tengo que hacer un 50%. No, no. Tienes que llegar al mismo punto de antes con menos dinero. Entonces, tienes que hacer más rentabilidad. Sí, sí. O sea, si pierdes un 25% de la cuenta, tienes que hacer un 33%. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el riesgo no juega a nuestro favor en ese sentido. Vale. O sea, sueles tener en cartera cuatro o cinco empresas, digamos. Cuatro o cinco empresas, exacto, pero muy, o sea, no nos pasamos de ese 20% porque ya sería de tener 25, 30, sería un riesgo considerable, y en 20%, pues con el stop que colocamos de 5%, que es donde lo colocamos, más o menos, si sale un escenario malo, pues, estás perdiendo un 5%, que no es mucho, ¿no? No. Es una cifra considerable y sobre todo que para que ese stop salte, sobre todo ahora con la estrategia nueva que hemos desarrollado, tienen que, tienen que ser un escenario malo, ¿no? Pues eso, que te entre la entrada y de repente se dé la vuelta y ya está, pero ahora estamos haciendo para mitigar aún más ese riesgo y como también seleccionamos muy bien las empresas, pues al final ese 20% que estamos metiendo al final está bien pensado, ¿no? Por así decirlo. Vale. Vale. ¿Cuánto tiempo? Órdenes de compra. A ver. Vale. Sabiendo lo que tú sabes ahora, ¿no? Después de tanto tiempo y tal, ¿por dónde me recomendarías empezar a hacer el curso de visionarios ya cuanto antes? Me lo recomendarás seguro, claro, está claro. Comprar más libros, formarme un poco más, ¿cómo me puedo formar? Porque si con libros, con vídeos, ¿con qué? ¿A ti qué sería lo ideal para empezar? Con una cuenta pequeña, vamos a hablar de, no sé cuánto decirte, para empezar con mil euros o así o no sé, para aprender. Mira, vamos a ver, los libros, yo me he formado con libros, ¿vale? O sea, yo me he formado porque cuando yo empecé a hacer trading, no había cursos de calidad buenos que me enseñasen para lo que yo quería en España, yo sé inglés y tal, pero los libros, lo que veía en Estados Unidos tampoco me he terminado de cuadrar y sí que me leí libros que me gustaron mucho pero el mayor aprendizaje que yo he tenido ha sido con las horas de vuelo, es decir, invirtiendo mi dinero en real. ¿Cuál es el problema con ese? Que la curva del aprendizaje es muy larga porque tú vas con prueba y error y obviamente con dinero real, ¿vale? Para esos errores aprendiendo y el problema que tiene eso es que existe no solo una pérdida de capital que puede ser considerable sino además de tiempo y de desgaste emocional y energético porque tú vas solo y no sabes lo que estás haciendo, no sabes si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿vale? ¿Cómo voy yo ahora? Yo ahora estoy con dinero real en de giro y porque digo tengo que meter dinero real para darme un buen golpe y poder aprender pero claro, o sea, lo más probable es que me dé el golpe cuanto antes así que también por eso. Claro. Entonces, el tema es que el libro, yo digo, si tú quieres aprender el sistema visionario, hay, yo, o sea, todos los libros en los que yo me he basado para el aprendizaje están en mi canal de YouTube, te metes en la sección de libros y te digo how to make money in stocks, cómo gané dos millones de dólares del libro de Nicolás Darvas, los libros de Jesse Tipperman, los libros de Market Wizard, todos esos libros son los que yo me he basado y yo no he hecho la rueda, yo no es que un día tuve una visión y me inventé el método visionario, está basado en, oye, pues esta parte del libro este me gusta, esta parte de esto lo digo, esto lo he aprendido también por, obviamente, mi experiencia propia y al final, incluso con los backtesting que vamos haciendo en los últimos años también mejoramos la estrategia y eso no ha salido de ningún libro, eso ya es cosecha propia, pero la mayor, lo que te digo, la mayor, el mayor aprendizaje son las horas de vuelo con tu propio dinero, ni siquiera la gente que yo formo en el curso, aunque sigan mis pasos, luego ellos quieren experimentar por su cuenta, quieren hacer una aventura por su cuenta voy a probar a ver qué tal y luego se dan, muchas veces se dan una hostia de, joder, tenía que haber hecho algo casual desde el principio y tal, pero es importante que exista esa exposición por tu parte para que tú vuelvas otra vez a lo que realmente te funciona, o sea, no sé, si tú, no sé, tienes un padre o un maestro sabio que te dice, mira, estas son las claves de la vida, para ser feliz, para tal, y te da 10 claves, pues aunque te las dé y te garantice, entre comillas, esa persona te jure que tú vas a ser feliz, tú luego vas a querer probar otras cosas por tu cuenta, porque tenemos, como seres humanos, tenemos esa, no sé, esas ganas por descubrir, decir, oye, no quiero seguir lo que me está diciendo otra persona, ¿no? Arrasa tabla, entonces, eso ocurre, pero, o sea, precisamente por la razón en la que es necesario esas horas de vuelo, el método visionarios está creado de esa manera, es decir, nosotros explicamos la teoría que es perfectamente necesaria y además explicamos cómo se tiene que hacer para ganar dinero en bolsa, de 0 a 100, macroeconomía, mercado de valores, cómo funcionan los análisis, los fundamentales, los técnicos, la gestión de riesgo, la operativa, o sea, todo, o sea, de 0 a 100, todo lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero eso es técnicamente, eso es, ¿qué tengo que hacer delante del ordenador? Pero una vez que uno sabe eso y que yo digo, así puedes ganar dinero en bolsa, luego eso tú lo tienes que experimentar, ¿vale? Para que tú lo empieces a poner en práctica y eso es. Que la práctica es muy importante, sí, con dinero real sobre todo y sí. Exacto. La parte práctica... Lo que estoy viendo yo también ahora, lo poco que estoy perdiendo por ahí, que por suerte está siendo poco de momento, pero claro, ganancia ninguna, o sea, está claro. Y es que si sigo así, pues, ya, no voy a ganar nada aquí, eso es lo que estoy viendo, vamos. Pero porque... Orden y algo... El tema es que cuando tú llegas al chat y estás viendo que los alumnos que en su día estaban teniendo la conversación que tú y yo estamos teniendo y en ese momento ellos se han visto su evolución a lo largo de los seis meses o incluso de los cuatro o tres meses porque hay gente que ya llega súper enchufada, aporta un montón en el chat, ha entendido a la perfección el método visionario, no se ha centrado en mientras que invertía en visionario estaba invirtiendo en otras cosas y tal, sino que obviamente ha aprovechado los seis meses del curso para sacarle el máximo potencial, esas personas ya están ayudando a tus alumnos. Entonces, eso refuerza su conocimiento porque cuando tú... O sea, yo lo reconozco, yo soy mucho mejor trader ahora que antes de hacer visionarios porque al final te autolabas el cerebro, ¿sabes? O sea, lo explicas tanto que se convierte en una parte más de tu naturaleza. Entonces, eso mismo es muy importante. El valor de la comunidad es ese, precisamente. La gente siempre dice, joder, que me gusta porque yo puedo aportar. Yo soy alguien que también tiene un peso en la comunidad y eso refuerza mi habilidad como trader, como inversor, ¿no? Y saber que tú no eres solo el que estás operando por tu cuenta sino que tienes ciento y pico personas que están contigo invirtiendo en las mismas empresas. Ya, ya. Y eso al final da confianza. Sí, en el chat, por ejemplo, que estoy ahora, la verdad que, bueno, pues aquí hay una entrada, aquí cuidado, aquí tal, el propio Oscar Status, no sé si lo puedo nombrar, pero bueno. Vale, es Oscar Status y la verdad que, joder, la verdad que está muy bien porque está el pendiente, tal, pues como podéis estar tú y Josito, ¿no? Lo que comentáis en el chat y eso, hostia, yo veo que eso está muy bien, la verdad, para apoyar al alumno y tal y se agradece. Por eso me está dando seguridad también porque lo veo una operativa parecida de tener un chat con apoyo de gente, tal, y bueno, es lo que me está convenciendo de Método Visionarios también. Es que al final las, o sea, aunque tú te has hecho cursos, has leído libros, ¿por qué aún así no consigues, como dices tú, ¿no? No estoy ganando dinero, no tal, porque hay cosas que tú no tienes 100% claro que son así, ¿no? Eso te hace dudar, pero si tú sabes que cualquier duda que tengas en esa operativa tú puedes coger, poner, oye, ¿cómo hago esto? Oye, me ha pasado tal que esta duda y enseguida se te está respondiendo, pues obviamente eso te da la confianza y cuando tú estás viendo que lo que te han dicho es verdad y acaba pasando, entonces tú vas depositando más y más confianza en eso y también a su vez en ti mismo y en tu criterio. Ya empiezas a saber que el objetivo, o sea, empiezas de ostras, no sé si se puede ganar dinero en bolsa a ya es una realidad e incluso ya lo estoy haciendo yo. Entonces, así es como tú te vas acercando al objetivo tuyo que tienes, ¿no? Que es el de ganar dinero en bolsa y rentabilizar tus ahorros. Ajá, sí, eso es. Pues no sé, tengo más o menos todo claro pero lo que te quería preguntar más o menos es eso, o sea. Perfecto, tío, perfecto. Sí, porque el tiempo a la semana que hay que dedicar también, igual. Eso, la parte práctica, perdón, la parte teórica, como sabes, son las ocho semanas, son dos meses prácticamente, dos meses, el curso en realidad son 14, 15 horas de vídeo. Lo que pasa es que nosotros entendemos que hay gente que tiene su familia, o sea, a no ser que tengas un periodo de vacaciones que hay gente que dice oye, mira, ábreme el curso entero que me lo hago, tengo aquí, no sé, cuatro días para dedicarle a full, vale, pero si tú tienes tu día a día, pues lo que se hace es todos los lunes y todos los jueves salen partes nuevas de los módulos y con que le dediques tres, cuatro horas a la semana, dos, tres, depende también de si tú ya has hecho cursos, probablemente vas a ir más rápido. Vale. Totalmente nueva tres o cuatro horas porque hay conceptos que quieras repasar, hay ejercicios y demás y después en la parte práctica pues es eso, es el fin de semana que yo sí que recomiendo a la gente que se haga sus filtros, que busque empresas para aportar porque cuanto más aportes en el foro luego también corregimos, oye, mira, pues esta sí, esta no, o sea, la idea es que tú esos seis meses los aproveches, preguntes todo para que terminados los seis meses, si tú quieres ir por tu cuenta, seas capaz de generar ideas, de ayudarte a ti mismo y saber responderte tus propias dudas, ¿no? Vale. Pues también se puede continuar suscrito en la comunidad, que muchos alumnos lo hacen, de, mira, a mí me encanta estar aquí, yo aporto, me ayudan, yo ayudo, tal, y pues pagas la suscripción mensual o anual y sigues en la comunidad el tiempo que quieras, ¿no? Hay mucha gente que decide quedarse. Ajá, vale. La parte práctica es lo que tú quieras dedicarle, hay gente que le dedica más, hay gente que no pasa por el chat, hay gente que está todo el día en el chat o hay gente que solo por la noche pues lee un poco lo que se ha puesto y lo ha aprendido de eso. Vale. Vale, pues no sé, yo sí, tengo más o menos claro que lo quiero hacer, sí, la única duda que tengo es pues que no tengo a gente alrededor que esté invirtiendo y que esté eso, eso es lo que más me tira para atrás, la verdad. en la comunidad y por eso seguramente que habrás visto, bueno, cuando hicimos el evento presencial el último en Madrid, el curso es todo online y es lo que mola porque ya te digo, tú te lo puedes cargar en el móvil, lo ves los vídeos y demás, lo ves a tu bola porque al final está todo grabado y ya está. Y la parte práctica también es online, son todos chats y demás, pero la parte del evento presencial mola porque al final tú ves a las otras personas y ves que gente pues de Bilbao, de Navarra, de yo qué sé, de Madrid, de Barcelona, del Sur, de todos lados, incluso de Portugal, de Italia, Estados Unidos, o sea, al final somos más de 400 alumnos ya, ¿no? Entonces, es gente que también está en tu situación, gente que son individuos que a lo mejor viven no sé dónde y nadie también de su familia les apoya en esto o de sus amigos o tal. Pero luego te vas a la comunidad y tienes ciento y pico personas que están chateando el día a día de gente que es como tú, que también creen que se puede ganar en bolsa, que también están ganando en bolsa, que comparten eso, esa misma en que tú decir, oye, tío, yo quiero rentabilizar mis ahorros y lo están haciendo. Entonces, la comunidad es eso precisamente. Por eso lo que la gente siempre dice es porque al final acaban siendo tus amigos, o sea, están ahí en el día a día hablando con ellos y cuando los conoces en personas también, de hostia, tú eres no sé quién que hablamos todos los días pero a lo mejor nunca se han puesto cara. Me imagino. Lo que mola y bueno, en este evento fuimos 60 y fue una pasada, ¿sabes? Entonces, cada vez somos más y yo recuerdo cuando el primero que hice éramos cinco, ¿sabes? Ya. Ha ido creciendo y entonces, pero eso es lo que te digo, que no vas a estar solo, ¿sabes? Vale, vale, pues no sé, Lory, no sé. tú cuando, tranquilo, cuando veas que es el momento, yo siempre lo digo, aquí no hay prisa, esto acaba de empezar y llevamos unos cuantos años pero acaba de empezar y vamos a ser mucho más grandes cada vez, o sea, que tú cuando estés tranquilo, cuando veas que es tu momento, te apuntarás y ya está, si te tienes que apuntar y ya digo, José, es muy probable que me apunte, la verdad, no te lo digo por estar adelante, pero sí, ahora, o con la paga extra igual, o más adelante, septiembre, un poco más centrado, tranquilo y dedicarle bien tiempo, no sé, mire, pero me está convenciendo, o sea, si no es mi curso, o sea, hay muchos otros, pero asegúrate que tengan la estructura, que no muchos lo tienen, ¿verdad?, pero que tengan una estructura donde te vaya a ver un acompañamiento, ¿vale?, un poco y tal, me estoy dando cuenta que tampoco quiero estar todo el día ahí pegado y todo el día, sé que al principio lo voy a tener que dedicar horas y tal, pero luego, hombre, la idea es un poco, no estar todo el día automático, eso, pero bueno, ¿vale? Bueno, tío, pues muchísimas gracias por... A ti, porque vamos, o sea, una suerte por Instagram, que me he hecho hace un par de meses solo para empezar a seguiros y tal, a ti, a unos cuantos más, de este estilo y así, pues no sé, para mí, perfecto, vamos, de 10, esto, alegro, alegro, si nosotros hacemos cosas así porque al final, bueno, pues creatividad y bueno, pues mira, esta ocasión, pues ha salido de la idea y luego está súper bien y seguro ya te digo que este vídeo lo va a ver mil personas o algo así y más, ¿no?, mil visualizaciones y cada vez más, o sea que... Ya. Seguro que... Bueno, pues nada, Joseba, lo he dicho, encantado de haberte tenido por aquí y a ver si te vemos pronto también por la comunidad visionaria de bolsas. Espero que en un año me hagas una entrevista de esas de alumno que saca rentabilidad, así que... Así, más o menos. Bueno, espero que te haya gustado esta entrevista con Joseba en la cual le hemos resuelto algunas dudas que tenía y bueno, la idea es que si te ha gustado lo que has visto, si quieres profundizar un poquito más en lo que es Visionarios Bolsa, entender bien cómo hacer para rentabilizar tus ahorros, para ganar dinero en bolsa, lo que te recomiendo es que veas estos cuatro vídeos que decía Joseba que estaba muy bien, los que regalamos gratis si te registras en visionariosdebolsa.com, solo poniendo tu nombre, apellidos, email, vamos a enviarte estos cuatro primeros vídeos, el primero será de análisis técnico donde enseñamos cuáles son las claves del análisis técnico para que puedas encontrar las empresas que estábamos comentando, que se hacen una rentabilidad increíble. Después vamos a hablar también de análisis fundamental en otro vídeo separado que también te llegará al correo, hablamos también de psicología de trading y también por último de cómo simplificar la dificultad de mercado en estos pasos. Si recuerdas al principio de la entrevista hablábamos de cómo vamos diseccionando, cómo se van alineando esos planetas, qué cosas necesitamos ver para que sepamos cuándo tenemos una muy buena oportunidad adelante y cuándo podemos monetizarla, capitalizarla y apretar ese gatillo, esa entrada para como digo poner a empezar a funcionar nuestro dinero que es un poquito la idea para rentabilizar nuestros ahorros. Así que bueno, te espero en estos cuatro vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!